Alma mía de mi grandota, ante noche se me huyó Me jugó el dedo en la boca y dormido me dejó Si la quieren conocer, las señas les voy a dar Es una alta y delgadita, con el peinado pa' atrás Desde que la conocí, perdí la tranquilidad Me enredó con su mirada, y su modito de andar Si la encuentran por ahí, cuídense con su mirada Es una alta y delgadita, que lo sabe mancorna Alma mía de mi grandota, ante noche se me huyó Me jugó el dedo en la boca y dormido me dejó Me jugó el dedo en la boca y dormido